Chanta fuerte y nos vamos para afuera Calor en mi visera, sudor en mi remera El sol está que pela, pero igual me toca andela No hay calma, me salva el frío de mis venas El calor no me da tregua y me echa en el mareado Voy pa' la sombra porque ya estoy medio encandilado Y percibo la embolocha que yo llevo al lado Ay, te juro que me tiene enamorado, mami Caminando por la city con estilo fresh Más que Peter Parker, en Spider-Man 3 Sin destino alguno, buscando mi Mary Jane Medido en algunos lío, pero seguimos blessed Blessed man, que más, si con eso gané Que van a hablar si no saben qué hacer Que están muy mal, desde luego se ve Y un bar de más de un raperito del gay Caminando por la sombra Con poco que perder y mucho por ganar Plata a mí no me sobra Pero sí me sobran las ganas de rapear Muchos todos en pocos nombra No les da la cara pa' ponerse a mirar Que las que miren se curran Si después no les da para nada Dale canto tranca Fresco como Cucca con Blanca O vino con Fanta Sé que te encanta, ma Con toda la banda Nos vamos de parranda Vamos a ver quién la aguanta Yo sí tengo la banca, ma El gordito caramelo Que bajó del cielo a buscar a su queen, yo La estrella prendida a fuego Y yo les traigo hielo Pa' que pare sufrir, ma Soy un tipo sencillo Pero brillo más que el sol Antes no había ninguno Era bien andador No sé si es porque tienen calor Escucharon mi flow Solo sabían que que venía Caminando por la sombra Era yo con mis dos Un pack de lemon y mucho sabor Yo no las conozco Pero ya sabían bien quién soy No hay temor Damos yo más que vos Sin cosas raras, cuentas claras Nada nos para y menos vos Caminando por la sombra Con poco de perder Y mucho por ganar Plata a mí no me sobra Pero si me sobran las ganas de rapear Muchos conocen, pocos nombra No les da la cara Pa' ponerse a mirar Que las tibidas se corran Si después no les da para nada ¿Qué pasa flaca? No te me hagas la guapa Si sabes lo que soy Y lo que doy Y sé que a vos te encanta Te saco a comer Y a bailar No entro en tan la chapa En la curva de tu cuerpo Soy el que mejor derrapa La nena se me pone linda Me tiro un beso Pa' que la distinga Y cómo confundirte si vos sos distinta Las demás nunca me dan tu calor Por favor Se convirtí en dolor en la negría Se convirtí en amor toda esta poliría Pero si sale el sol Tengo mejor mis días Como si estoy mejor Ya no me siento en la ruina Y si no me conoces Vamos a conocernos Yo voy a ser abrigo En todo tu invierno Pero ten cuidado mami Que hay auquémonos Porque soy el gordito caramelo El gordito caramelo Pati Distractudos El vegano de nosotros Detectos No me随os Elgue se va a hacer Y si no me近o Muy bien Es unaזה Que牛 Y si me No me C Gracias por ver el video.